El señor Sodano que había sido anuncio en Chile que fue Nefacto y nos encontramos con una jerarquía que quedó mirando para atrás Cuando llega el momento de plantear un pilar solidario la gente dice yo quiero la platita para mí La congregación es religiosa somos los culpables de estar educando analística baja un poco el precio del dólar el cobre inmediatamente cortan todos los proyectos sociales